Por su pasión y su talento, por todo su esfuerzo Hoy cantamos con el sentimiento, por la Teletón Por su valentía, de entregarlo todo día con día El más grande ejemplo es su fuerza y su gran amor Por, 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 por tu corazón, por la Teletón Por, 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 por tu corazón, por la Teletón Por, 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 por tu corazón, por la Teletón Por, 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 por tu corazón, por la Teletón Pon tu corazón, el que hace rututum-tum Por la Teletón y que lo sepa todo el mundo Desde el 503, todos a la vez Uno, dos, te llevaré a volar Quiero que tengas, pon un cantito Ay, dale, ponle, pon, pon, de tu corazón Pon, 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 tu corazón Pon, 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 tu corazón Ponle ritmo, ponle corazón a esta Teletón Ven y súmate a la causa y haz tu donación Vetele pasión, hazlo con amor, sentimiento y admiración Pon, 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 tu corazón Pon, 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 tu corazón Oye Pon la Teletón Pon, 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 tu corazón Pon la Teletón Pon, 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 tu corazón Pon la Teletón Pon, 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 tu corazón Sube Everybody Pon, pon, pon Tu corazón Pon, pon, pon Tu corazón Oye, oye Con el corazón Por la Peleton Pon, pon, pon La Peleton Pon, pon, pon Por la grima Teletón Gracias por ver el video.